¿Arrancamos? Vámonos más, dale. ¿Crees en el amor o tenés que creer en el amor? Elijo creer en el amor. Quiero creer en el amor. Tenga fe, tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia. La historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. Que jamás volvamos a creer que aquello que te lo regalan puede ser permanente. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Con Matías Colombati. Ahí va, lunes 6 de noviembre. Vamos a ver en la próxima hora las últimas novedades políticas. Mucho para contar. El show en La Nación Más, tanto de Masa como de Milley. Tenemos también los próximos pasos de cada uno. Se sigue hablando de un fraude imaginario. En las filas de La Libertad Avanza. Y si hay tiempo, tal vez hasta metemos un cierre con Charly García. Que puede llegar a ser homenajeado hoy. Va a ser homenajeado hoy en Nueva York. En la esquina de Clicks Modernos. Bueno, ¿estamos por arrancar? Vamos, le ponen un me gusta, van comentando. Y se suman a darle de morfar. Che, al cachorrito del algoritmo, que está ahí. Siempre pide un poquito más. Masa necesita arriesgar un poco más. Ir a lugares hostiles. Tratar de llegarle a un votante que hoy no tiene y necesita. Para dar vuelta a la elección. Fue el más votado en las elecciones generales. Pero todavía no la dio vuelta. Por eso va al ring de La Nación Más. Por eso va en busca del voto de Córdoba y Santa Fe. Incorpora gestos y señales que le hablan a un sector de la sociedad. Que hoy no está en el universo de Unión por la Patria. Que quiere orden. Masa busca representar el cambio posible y no un cambio hacia el estallido. El orden. A pesar de las dificultades. Versus el caos y la demolición. Lo plantean desde la campaña de Masa como la bandera argentina o la bandera de los libertarios. Y en ese sentido. Mostrar un liderazgo para momentos de equilibrio. Que requiere equilibrio. Versus un desequilibrado que a los dos minutos de asustarse con la derrota. Cambió su ausencia y ya no es el anticasta que prometía. Macri lo quiere llevar de la manito a Milley hacia un gobierno de coalición. Pero el que va a tener que gobernar y ser el presidente es el libertario. Al que no le va a salir gratis eso que él considera un simple apoyo total sin condicionamientos. El próximo domingo es el debate. Muchos consideran definitorio el último momento de atención masiva antes de la elección. 40 puntos de rating, todo el mundo mirando, repercusiones, videos en redes sociales, memes. Y el otro ya se define el balotaje. Quedan dos semanas para definir quién será el presidente que asuma a 40 años del retorno democrático en la Argentina. Repasemos primero qué pasó anoche con Masa y Milley en la Nación Mas. Luego las últimas novedades, los próximos pasos de cada uno. Además de un mapa de apoyos políticos para cada candidato. Y el voto posible a pescar en las provincias. Anoche Masa estuvo en un interrogatorio policial-judicial con Luis Majul en el canal de Macri. Y luego en el mismo lugar estuvo Milley muy llevadito de la mano por José del Río. Cosa de que no se equivoque, sigue siendo el nene al que lo llevan con las rueditas. La bici, ¿viste? Va con las rueditas tratando de que aprenda. Sergio Tomás nuevamente en la Nación adelantó que a fin de mes, este fue el momento tal vez más destacado porque le tira una primicia de nivel internacional a Luis Majul que estaba tan enloquecido por enojarse y pelearse y sacar de quicio a Masa que la dejó pasar. Sobre todo porque es para una noticia que, bueno, en definitiva perjudica a su jefe, a Mauricio Macri. Porque contó Masa que el fondo enviará una comitiva para iniciar una investigación sobre la fuga de dólares que Macri pidió en 2018, el préstamo más grande de la historia del fondo. El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. Y le voy a dar una primicia. Sí, después hablemos del acuerdo criminal porque la verdad que el vínculo con el FMI es más complicado el que está teniendo este gobierno que incluso el gobierno de Cristino de Macri. Pero le voy a contar una primicia que lo va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018. Y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Trump, Houston, Ashmore. Sobre la sequía, sobre la sequía primero. No, 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 la sequía que tiene, ni escuchó, o sea, ni le importó la noticia, claro, porque lo van a investigar a su jefe. Majul le editorializa una pregunta sobre el fondo, diciendo básicamente lo mismo que dice Macri sobre el tema, intenta interrumpir cuando la respuesta de Massa lo complica y finalmente Massa logra contar las consecuencias de haber traído al fondo de vuelta a la Argentina. Sobre el Fondo Monetario Internacional, yo lo escuché decir que el Fondo Monetario Internacional no le imponía nada. Después lo escuché decir que le quería imponer una devaluación del 60% y que usted consiguió que no le pusieran una devaluación del 20%. Sigo hablando del fondo. En un momento usted dijo, los técnicos del fondo no querían que sigamos desarrollando el gasoducto. Perdón, y yo la información que recogí de periodistas, colegas y de informes del propio fondo, dicen completamente lo contrario. Que el fondo quería, si usted quiere le pongo las notas que fueron publicadas. No, yo le voy a mandar los documentos de diciembre. En la Nación, en Bloomberg. Yo le voy a mandar los documentos de diciembre, que es mejor. El fondo siempre estuvo de acuerdo con el... El fondo pedía bajar la inversión pública a Macri, de hecho lo hizo. En el 2018, cuando él cierra el acuerdo con el fondo, baja... Del gasoducto estoy hablando. No, el gasoducto no lo hizo Macri, a pesar de que tuvo 4 años para hacerlo, pero... No, 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 discúlpeme. Dice que el fondo le pidió que no siguiera con el gasoducto. ¿Me va a dejar hablar o va a hablar usted, Luis? Le preciso la pregunta. Bueno, para que quede claro, en el 2018-19, cuando Macri cierra el acuerdo con el fondo, baja de 1.6 a 0,4 del PBI la inversión pública. Básicamente por pedido del FMI. O sea, ¿qué le dicen a usted? Deje de gastar en obra pública. En el documento 2022 planteaban que bajáramos la inversión pública de 1,6 a 0,4 de vuelta. Nosotros lo rechazamos porque dentro de ese 1,6 estaba la inversión en el gasoducto. Les recuerdo que el gasoducto se financió básicamente con recaudación de impuesto país y recaudación del aporte solidario. Y Majul se quedó tipo, la concha de mi madre. ¿Por qué? No se me ocurre nada para interrumpirlo. Bueno, Majul lo intenta pero no lo logra, insiste. Por donde sea que ataque, Massa tiene una respuesta, devuelve, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el tipo? ¿Te puede gustar o no? Lo que dice y lo que responde. Pero responde. Y lo deja Majul pintado. Por ejemplo, en un tema muy delicado, muy sensible, como es el conflicto en Gaza. Mirá. Yo de esos más... ¿Usted le adjudica al Fondo Monetario a veces pedir una devaluación? Un día lo escuché decir. A nosotros el Fondo no nos ordena nada ni nos dice nada. Se lo escuché decir a usted, ¿eh? Y otro día que sí. Otro día le escuché decir... Le voy a contar algo. Déjeme porque me dijo varias cosas y yo no quiero... No es que no quiera dejar pasar. Sobre la deuda de Macri. ¿Soy invitado y me va a entrevistar o va a ir a analizar usted? Es cierto, pero déjeme que no le... A ver, déjeme que yo puntualice sobre cosas que usted dijo. Bueno, lo escucho. Este gobierno, este gobierno, tomó más deuda que el gobierno de Macri y que el de Cristina. 138 mil. Tomó deuda del Fondo Monetario... Está diciendo una mentira. Está diciendo un dato falso. Bueno, después lo comprobará. Después lo verá chequeado. Ojalá. Tomó deuda del Fondo Monetario Internacional. Tomó deuda en forma... Falso. Y pagó parte de la deuda con esa... Falso. Reprogramó un acuerdo que traía Macri del 2018. Y con eso pagó deuda. Es más... Con eso renovó el funcionamiento del programa. El tipo lo que intenta, por supuesto, Majul, es poner nervioso y sacar de quicio a Masa. Masa le sigue respondiendo. Eso es falso, eso es mentira. A Majul no le importa si es verdad o es mentira. Lo que necesita es seguir con el relato del macrismo sobre qué ocurrió con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y cuando ya medio, este... Bueno, ese tema ya está. Pum. Conflicto en Gaza. Claro, vamos a una bien picante. Una que le pueda llegar a generar ruido a Masa, ruido interno. Y Masa le responde de esta forma, mirá. ¿Qué posiciones tenés sobre Israel? Porque, déjame decirte, tu reposteo de Yerling me pareció insuficiente ante un ataque... Y mi presencia en el acto de la DAI al que Milei no fue, no dijiste nada. No, me parece... Pero no cuento. No, no, no. Porque no le dijiste nada el domingo. Bueno, espera. Olvidémonos de mi ley. ¿Cuál es tu posición concreta? No, pero es que no le dijiste nada el domingo. Y me parece grave. ¿Sabés por qué? Porque yo fui claro. No puede responder un acto. Fui el primero en ir al acto de la DAIA. Fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad. Y fui, además... ¿Y qué te pareció la posición de la Cancillería? Horrible. Del gobierno que vos integrás. Horrible. Y por eso, digamos, claramente, tengo una mirada distinta en muchos temas de política exterior, con la diferencia de que desde el 10 de diciembre, ¿sabés quién va a ser el presidente? Yo. Bueno, así fue toda la nota, ¿no? Fue todo el tiempo así, todo el tiempo así. En el medio, Massa le anticipa otra novedad. Pero claro, Majuel está tan enloquecido en romperle la paciencia a Massa que no le importa. O sea, ha perdido el ejercicio periodístico y le tiran una premisa, le tiran una novedad, un dato y no lo agarran, no le importa, es como que sigue. De hecho, Massa anticipa una novedad que es que el cepo lo levantaría a fin de 2024 cuando haya suficientes dólares. ¿Cómo y cuándo vas a levantar el cepo? Sí. El cepo lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas. Sobre todo porque además hay un dato bueno. 24, no te quiero interrumpir. Fin del 2024. Fin del 2024. Sobre todo porque el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero además hay bajo nivel de vencimiento de deuda. Y ahí Májol sale para otro lado, obtuvo la respuesta, una novedad por cierto, Massa todavía no había dicho al respecto nada, pero nada, lo anota como diciendo así. Otro momento en el que Luis quiere correr a Massa con el kirchnerismo y Massa responde que a partir del 10 de diciembre el presidente va a ser él y que eso no está tan claro del otro lado. ¿Qué pasaría con ese pacto Milay Macri? Máximo Kirchner es parte de la coalición, sí o no, de tu coalición. Sí. ¿Y por qué no hace campaña? ¿No va a ser presidente de la Cámara de Diputados? Primero, eso de que no hace campaña, cada uno hace campaña como quiere y como, digamos, se define en el comando de campaña. La campaña está definida en el marco de un proceso donde queremos que le quede clara a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre, para que no haya confusiones, para que no haya este jueguito de quién va a gobernar. Viste que le está pasando mucho esto de Macri y Milay, que va Milay al gobierno, Macri al poder y está como muy instalado que Milay va a ser un títere de Macri. Bueno, nosotros no tenemos ese problema, el presidente voy a ser yo. Y entonces la campaña se centralizó en mí para que le quede claro a los argentinos que desde el 10 de diciembre el que tome las decisiones, el que impulse las medidas, el que tome además de alguna manera las riendas del Estado, sea yo. Ahí está. Y este es tal vez uno de los momentos más divertidos, cuando Majul le tira una chicana y Masa se la devuelve tan fina que Majul tuvo que ir a un chivo para salir del paso. Después para después, si así tenemos tiempo de chequearlo. Me dicen que no está en vigencia la ley de extinción de dominio. No, es verdad, no la promulgó Macri, es verdad, no la quiso promulgar Patricia Bullrich. Ahora la seguimos. Eso es verdad. Además, Silvina conoce bien el tema porque en ese momento trabajo por esa ley. Sí, sí, por eso. Y gracias. Segundos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botellas de aluminio rosado. Ay, Conejo Verde salió de la nada. Tuqui. Para que mete un chivo porque no sé qué sucedió acá. Bueno, y el final, ¿no? El final, dale. Te agradezco mucho haber venido. Son naturales este tipo de tensiones y espero que... Yo no me siento tenso. No, no importa. Espero que vuelvas a venir, seas o no seas presidente, a un espacio como este. Sí. Te vuelvo a repetir, vengo con gusto, vine a este canal más que América, digamos que dicen que es el canal de masa. Sí. Y te quiero decir algo más. A mí este debate me parece enriquecedor. Solo hay una cosa que sí, no quiero dejar de decirte porque no sería honesto intelectualmente. Está bueno que este debate lo tengas conmigo, pero que también lo tengas con los otros candidatos porque enriquece a tu audiencia. Bueno, y déjame que te diga esto. Es la quinta vez que me lo decís y esto no sucede. Pará, pará, pará. ¿Por qué? Porque los argentinos merecen saber si vamos a vivir en un país donde se venden o no los órganos, si vamos a vivir en un país donde la educación es pública, gratuita y de calidad o es paga, porque los argentinos merecen saber si van a tener una mega devaluación el 10 de diciembre o no. Lo merecen saber. Es muy importante. Muchísimas gracias, Sergio. No, de nada. Se la bancó, ¿eh? Estuvo un rato largo así. Un buen entrenamiento para el debate. Para el debate del próximo domingo con Milley. Pero ¿qué es lo que le señalaba Massa a Majul? Que está mal que sea así, que lo interrogue. No, para nada, está perfecto. El tema es, lo que le marcaba Massa, la comparación en esa entrevista que pareció un desnudo cuidado aquella noche de Milley post-colapso en A24 que lo llevaron al domingo siguiente a la nación más, todo cuidadito, de las manitos, lo llevaban en rueditas para que no la chocara. Esto es lo que le marca. ¿Vos sabés que en Venezuela originalmente vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada? Bueno, en ese país dejaron... ¿Cómo es cero? ¿Cómo es nada? Cero, exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaba? Claro. Ganás y asumís la presidencia. Está buenísima, mira. La pregunta es la respuesta. ¿Por qué va a terminar siendo, terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado o porque a medida que bajan los subsidios la estabilidad hará crecer el salario y le resultará más barato de verdad al que sube el colectivo al tren? Bueno, ahí hay varias cuestiones para espantar a la gente. No va a pasar eso con vos. No, 50 pesos. ¿Estás hablando de las empresas de colectivo? Por ejemplo, transporte. Y hay una palabra que es política y humana, la palabra moderación. No la considerás una mala palabra vos, ¿no? No, pero cada uno tiene una visión de las cosas. Y una manera de comunicarlas y expresarlas. Exactamente. O sea que, a ver, vos, tu gobierno, ¿va a tener o no va a tener contención social? ¿Cómo explicárselo a la gente para que sienta que está en su bolsillo? Bueno, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hay en juego en esta selección? Claro. ¿Fue un aprendizaje para vos? Sí, absolutamente. ¿Político y humano? Sí, digo, en las dos direcciones. ¿Puedo hacer un punto? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Es espectacular. O sea, lo que le marca Massa a Mahul es la diferencia de actitud, de criterio, de... En definitiva, está bien lo que hace... A ver, ¿qué hace Mahul? Mahul está militando para Milley. Y está perfecto. Y está bien. Mahul quiere que gane Milley porque así lo quiere su jefe Macri. Y está perfecto. Como otros queremos que gane Massa. Está, punto. En fin. Interesante ahí el intercambio. La pregunta es también por qué Massa va a estos lugares y participa de este tipo de entrevistas. Bueno, también porque lo necesita. Porque no está aliviado. Es de los pocos que no está aliviado. Y que sabe que está corriendo atrás que tiene que ir a buscar votos donde hoy no los tiene. Por lo tanto, si suma o no, no se sabe. Difícil verlo. El relato que se hizo inmediatamente después de la entrevista es Mirá, ahí lo tenés al loco. O sea, queriendo comparar esas respuestas de un Massa vemente respondiendo a un interrogatorio con el Milley del pánico y locura escucha ruidos y se desordena, ¿no? De hecho, esa fue la línea inmediatamente después de la nota del propio Macri, del jefe en Twitter. Hoy en esta entrevista en televisión Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. No hay cortina de humo que pueda ocultar lo que está pasando. Claro, Majul fue a buscar que Massa se ponga nervioso. ¿Para qué? Para que suceda esto, ¿no? Que se construyera alrededor de eso un relato de que Massa es un intolerante, etc. Ustedes ya la vieron. Uno de los economistas del equipo de Milley, aunque silenciado y solamente con Twitter a mano para opinar, Carlos Rodríguez, o sea, del equipo de Milley, dice, Majul entrevista a Majul. Una vergüenza, lo hace quedar bien a Massa con tanto yoísmo. Carlos Rodríguez es uno de los economistas que hoy integra, aunque silenciosamente porque no lo dejan hablar, el equipo de Javier Milley. El tuit de Esteban Raffaele, Conan, Murray, Milton, Robert, Lucas y Majul. Y el periodista Pablo Ibáñez dice que fue un papelón histórico. Todo esto entre las varias repercusiones que tuvo la nota de este domingo a la noche en la Nación Más. Pasemos ahora a Milley, también anoche, también en la Nación Más. ¿Cuál es para Milley la explicación del resultado electoral de las generales? ¿Por qué quedó siete puntos abajo de Massa en octubre? Porque la gente es boluda y votó a Massa por el plan Platita. Un concepto de los medios macristas que incorpora a Milley en su etapa más gorila de creer que la gente vota porque le dan plata. La gente es boluda. ¿Por qué cree que ganó la elección? ¿Por qué cree que ganó la última instancia de elección con más votos que los que tuvo anteriormente? Yo creo que fue muy efectivo el plan Platita. Básicamente cuando vos le pones plata a la gente en el bolsillo aún cuando sea plata espuria plata que es impresa por el Banco Central para financiar al fisco y vos decís no bueno pero eso va a generar inflación eso es cierto que va a generar inflación y que es un impuesto tremendamente regresivo pero si vos tenías cero y ahora pasas a tener 93 mil o 100 mil qué te importa que se te licuó eso sigue siendo más que nada y eso fue un elemento fundamental fíjate que en Lomas de Zamora a pesar de estar el caso de corrupción de Insaurralde que es un escándalo en la en la elección general sacó más votos que en las PASO entonces a mí me parece que en ese sentido poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero y en tiempo y forma para afectar a los resultados de la elección bueno ahí está el concepto el clásico concepto gorila pero histórico acá no hay ninguna novedad es la línea histórica del gorilismo que es creer que la gente vota un candidato porque le da plata el plan platita entonces como reparten heladeras colchones la gente es boluda y va al cuarto oscuro y dice voy a votar a al que aumentó bla la gente no es boluda la gente no vota así pero me sorprende además de mi ley que venía diciendo absolutamente lo contrario no estaba siendo despectivo con los sectores populares con los trabajadores al contrario venía tratando de construir un discurso distinto claro desde que entró en pánico por la derrota en octubre incorporó hasta eso el plan platita bueno en fin mi ley estuvo toda la nota desmintiendo que si gana vaya a suceder lo que él siempre prometió es muy impresionante esto dice que es todo parte de una campaña del miedo le echa la culpa a los asesores de lula que vinieron a trabajar en la campaña de masa pero lo que los libertarios llaman campaña del miedo es mostrar lo que mi ley dijo hasta hace dos semanas textuales de mi ley no son campaña del miedo son cosas que dijo mi ley videos de mi ley diciendo como va a ser su gobierno no es campaña del miedo son videos de mi ley diciendo como va a ser su gobierno que después haya cambiado o esté intentando cambiar moderarse ser más mimoso es otra historia ahora acto seguido dice mi ley que con un gobierno de masa te morís que este modelo te va a matar en cambio yendo a la teoría de la caverna dice que con él al menos tenés la chance de vivir de que miedo hablamos si tenemos más de 40% de pobres si tenemos más de 10% de gente a donde cree digamos si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina entonces de que miedo hablamos es decir esto es como el hombre que estaba en la caverna si se queda en la caverna no hay bichos peligrosos pero sabes que no tiene que comer se muere es el dato seguro sabe que si siga con este modelo es muy seguro se va a morir es decir el modelo de masa el modelo de la casta lo va a matar sabes que digamos al menos por dominancia estocástica es mejor el mío porque si tiene incertidumbre por lo menos la chance que tiene de que salga bien digamos solo con eso es mejor porque usted sale de la caverna y si puede haber bichos peligrosos pero por lo menos tiene una chance de vivir adentro de la caverna se muere entonces que es el modelo del que te vas a morir o el que tenés una posibilidad de salvarte bueno ahí está la teoría de Javier Milley que la verdad que lo sienten en el canal de Macri ya es un montón que lo asesoren que lo lleven que lo guíen es fuerte ahora que encima le pongan declaraciones de Macri diciendo que en la reunión se lo vio abierto y entregado es mucho Milley insiste en que el apoyo es incondicional pero le ponen en el canal de Macri las declaraciones de Macri diciendo otra cosa él en la reunión que estuvo con nosotros dijo que estaba abierto a escuchar a recibir colaboración a todo lo que sea así que por ahora lo que tenemos es es un apoyo de nuestra parte unilateral para que realmente la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere una esperanza y después veremos de qué manera se ayuda este acuerdo este apoyo que le ha dado no involucra cargos futuros no hay hoy algún cargo cerrado no no yo quiero destacar la grandeza y la humildad tanto del expresidente Macri como de parte de la señora Bullrich ellos han propuesto un apoyo incondicional un apoyo incondicional a cambio de nada a cambio de nada no jamás me pidieron nada y Bullrich diciendo no 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 nada dijo Bullrich ahí sentada es espectacular porque como si no alcanzara con qué es el canal de Macri ponerle a Macri en una grabación van y le sientan a Bullrich al lado es como que lo tienen rodeado para que no se escape en un momento también le ponen a Bullrich ahí en el piso se lo presentan en vivo Patricia Bullrich buenas noches cómo está usted buenas noches qué tal cómo están la veo escuchar con muchísima atención y me interesa su opinión respecto de lo que estamos conversando está escoltado bueno creo que lo que se está conversando es buen día buenas noches a Javier también que está ahí qué tal qué tal a la mala la mala onda que hay ahí el odio es total bueno qué impresionante cómo lo están escoltando porque qué va a gobernar si en caso de que gane el que va a ser presidente es mi ley pero lo tienen escoltadísimo es como que lo están controlando lo van llevando como si no alcanzara le van sentando la ponen a Bullrich ahí cerca le ponen un video de Macri lo tienen a José del Río medio como llevándolo de a poquito rienda corta tremendo bueno dame un minuto de Patricia Bullrich porque dijo que Juntos por el Cambio era un envase que estaba muy destruido a ver estoy bien estoy bien por supuesto que lamentando no haber logrado llegar al barotage pero bueno fue la la voluntad popular y hay que aceptarla creo que Juntos por el Cambio ya era un un envase que estaba muy muy destruido muy mal con proyectos distintos y eso se vio en la campaña eso la gente lo notó y lamentablemente digamos logré ganar una interna pero luego parte de ese votante no me acompañó Patricia estás hoy no sé si es casual era un envase que estaba muy destruido dice Patricia Bullrich ahora la intervención era tal que en un momento hasta Fátima Fátima Flores apareció la sentaron en el estudio así con cara de póker sin micrófono cosa que no diga nada ¿no? a ver no vino solo usted no vine muy bien acompañado se han dicho tantas cosas ahí está Fátima una gran actriz argentina ahora está sumida en la política en este tema no pobre no la metas en la política por favor por eso cabe destacarlo y lo hemos hablado en privado del talento que tiene ¿no? sí obviamente qué raro fue ese momento raro fue eso ponele un micrófono boludo por lo menos dejá que salude tremendo quedó ahí tipo acá estoy sí sí hola buenas noches mamita bueno salimos de la tele salimos de la nación más repasemos los próximos movimientos de Massa y de Milley Massa apuesta todo al próximo domingo al debate se está preparando mientras planea una gira por las provincias como Córdoba donde llega hoy con el desafío de duplicar al menos el número de las generales de llegar a un 30% es el número mágico al que apuntan en Unión por la Patria para la provincia de Córdoba el libertario inicia una serie de caravanas por la provincia de Buenos Aires en lo que será su estrategia de cercanía mientras afina el operativo de fiscalización con una parte del PRO con los empleados de Macri salieron muchas encuestas en los últimos días difundidas el fin de semana todas muestran un escenario parejo hay como nueve encuestas publicadas seis lo ubican primero a Milley con márgenes cortos todo dentro del margen de error el margen de error de una encuesta es de dos puntos más menos dos está todo ahí todo parejo palo a palo van desde un empate hasta una diferencia de cuatro puntos no mucho más algunos dicen hay algunas encuestas con más diferencia y hay de las nueve otras tres que le dan una ventaja a Massa pero también mínima más allá de los números más allá de los números de las encuestas en la campaña de Massa consideran que no va a ser nada fácil y por eso los movimientos del candidato apuntan a sumar cada voto que pueda en sectores y en territorios difíciles Sergio va a estar hoy en Córdoba en la búsqueda de los votos de Schiaretti y demás adhesiones del peronismo primero estará en Río Cuarto firmando un convenio para que la tarjeta sube comience a utilizarse en Córdoba Capital en Río Cuarto Altagracia Villamaría San Francisco y Río Tercero después se va a trasladar a un pueblo pegado a Villamaría James Cric James Cric me dicen algunos vas a Córdoba y decís James Cric y te tiran con un farné por la cabeza donde tendrá una reunión con cerca de 300 titulares de cooperativas agrícolas ahí podría anunciar algunas medidas para el sector al final del día va a encabezar un acto en Club Juniors ubicado en Córdoba Capital que contará con la presencia de un grupo de intendentes intendentes peronistas de la provincia de Córdoba encolumnados también ahí en Martín Gil el actual intendente de Villa María y ex secretario de Obras Públicas de la Nación que es uno de los principales impulsores en la provincia de la candidatura de Mase que intenta despegar al peronismo de la neutralidad que muestran hasta ahora Schiaretti y bueno y también Florencio Randazzo en definitiva parte de la fórmula ahora después vamos a repasar un poco los posicionamientos la coordinación entre Buenos Aires y Córdoba estuvo a cargo de un histórico Juanjo Álvarez Juan José Álvarez un histórico del masismo que se convirtió en el delegado de Mase en la provincia de Buenos Aires tanto Gil como Juanjo Álvarez están trabajando en el tejido de adhesiones territoriales para la campaña saben que cada pronunciamiento de un intendente de un legislador cordobés suma para engrosar el respaldo de un sector del peronismo cordobés a la candidatura de Mase y cada día aparece un hombre propio nuevo que respalda la candidatura del ministro es un trabajo de hormiga Malena Galmarini también está trabajando mucho en que lleguen adhesiones tal vez incluso más silenciosas que haya ahí una actividad en Córdoba que le permita a Sergio Mase llegar a por lo menos 30 puntos estuvo este domingo Mase en San Fernando protagonizó un acto ahí en la localidad bonaerense le queda pendiente también una recorrida por corrientes por Entre Ríos para el resto de los días que quedan hasta las elecciones en el equipo tienen en agenda también viajes a Misiones Río Negro Neuquén recorridas por el conurbano bonaerense municipios como Varela Lanujo C.C. Paz y Morón y en San Fernando ¿qué dijo este domingo? a ver un fragmento mucha bandera argentina yo quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer pensando en estudiar pensando en trabajar de eso hablen con sus hijos hablen con sus nietos díganles que un país no se construye vendiendo los órganos sino con corazón que un país no se construye vendiendo armas sino con educación no se construye con esclavos sino con trabajadores no se construye sin universidades ni científicos sino vendiendo el talento argentino al mundo que un país no se construye colgando la bandera de otro país en el Banco Central queremos ser patria queremos ser nación queremos nuestra moneda queremos nuestra madrida queremos nuestro grito o queremos nuestra bandera ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Javier Milley el himno la semana pasada se lo vio a Milley aparentemente por un dolor de espalda tan insoportable que no pudo estar tres minutos parado escuchando el himno en la asamblea legislativa que además lo proclamaba como candidato en este ballotage Malvinas la patria la bandera argentina versus Milley y su desprecio ya no solo por el Estado sino por el Estado-Nación sino por el concepto de lo argentino bueno, está esta discusión de plantear Argentina versus Milley desde la campaña de Sergio Massa y en ese sentido llegó un respaldo muy importante al menos desde lo simbólico con yo creo ese spot que todos vimos del Inca en la apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ¿lo vieron todos? yo creo que sí aunque yo lo vería de vuelta ese video que es en defensa del Inca me parece que es en defensa de algo más que el Inca con la voz de Ricardo Darín y la participación de muchos de los actores actrices y de momentos destacados de la historia del cine a ver si fuera una película tan solo una película ¿a dónde la filmarías? reacción en el fin del mundo o en un glaciar o en una milonga en la puna en la costa en un parque nacional o en un estadio en el obelisco en el monumento nacional a la bandera o en un club de barrio filmame esto Néstor si fuera solo una película ¿qué historia contarías? tenemos próceres heroínas y revolucionarios artistas estafadores estudiantes y caranchos ¿me estás amenazando? el ángel la santa el papa dios y hasta extraterrestres zombies vampiros hubiese sido una buena respuesta pero los zombies le ganan de lejos acá hubo guerras e independencia dictaduras y democracia romances y resurgimientos acá nos reinventamos crecemos ¿qué decía? tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades hay bailes asados casamientos y encuentros ¿pero qué? ¿ya está? acá hay crisis ¿sabes para cobrar? acá no es fácil es con ingenio con picardía con todo por eso hacemos ruido por eso jamás pasamos desapercibidos nos nombran en cada rincón del planeta en series y películas ganamos copas del mundo Oscars premios y reconocimientos acá las victorias llegan y cuando llegan nunca se olvidan tenemos memoria si fuera tan solo una película sería inabarcable pero no es mucho más que eso no es solo cine es cine argentino señores jueces nunca más espectacular esto del Inca realmente impresionante el spot que hicieron con un mensaje que entendiendo el contexto habla más que la defensa del cine argentino y del Inca ¿no? me parece está bastante claro al punto tal que el propio Massa participó de la apertura del Festival Internacional de Cine estuvo con trabajadores de la industria cinematográfica en esa bandera que ya habían desplegado en el Festival de San Sebastián que es el cine argentino unido por la democracia Massa con actores actrices en la apertura del insisto el Festival de Festival Internacional de Cine de Mar del Plata bueno lo argentino y Milley esa línea de campaña la vienen trabajando y en ese sentido el spot del Inca es inmejorable bueno pasemos a Javier Milley últimas novedades también de Milley el tweet de Milley olvídate de la nota en Magazine con Yuyito la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo ya entramos en esa rumbo al Balotage el jefe dejó de ser Karina y ahora es Macri que pasó che Milley la cagó a la hermana no me digas que Milley cagó a la hermana en la jefatura de campaña para entregársela a Macri me parece que ya sería un montón pensar que Karina dejó de ser el jefe para que el jefe ahora sea Macri ahora fijate hasta que punto ya le va copando que el nuevo canto en los actos de la libertad avanza macrista es el si se puede si se puede cantan que fuerte es la campaña del si se puede que hizo Macri en el 2000 la primera vez que los escuché cantar eso fue el 22 de octubre el día de la derrota de ellos ah ahí al toque si ya de entrada nomás ya cantaban eso y también Argentina sin Cristina mirá vos claro tampoco lo cantaban antes es un canto muy de de Patricia Bullrich si si del macrismo si si de los votantes macristas bueno hablando de votantes macristas el que salió también en las últimas horas fue Horacio Rodríguez Larreta y dice que no ve una gran mayoría del pro suscribiendo a las ideas de extrema derecha de Milley a ver el pro incluso en su génesis podemos discutir si representaba una centro derecha hoy se está acercando y aliando con alguien que es derecha extrema ni siquiera la génesis del pro incluso la génesis del pro era era diversa había gente que venía del peronismo en la gente al principio gente que venía del radicalismo de partidos más liberales en una creo que una sana diversidad donde te la tomo que se ha catalogado centro derecha pero jamás fue un partido extremo hoy las posiciones que uno escucha de Milley son del extremo del extremo volvió a ratificar ayer el tema del mercado de órganos volvió a ratificar ayer la digamos la santificación de la dolarización son posiciones extremas que el pro nunca tomó nunca tomó entonces yo te diría que está siendo mucho más extremo en lo que era la génesis del pro claro lo que está diciendo Larreta no es el pro es una aventura personal de Macri y de Bullrich y de algunos más digamos empleados de Macri por ejemplo Amadeo esto es muy impresionante porque Amadeo contradice a Milley y dice que el apoyo de Macri no fue incondicional y habla justamente de que le pusieron condiciones que están escritas y que son públicas luego de reconocer que Milley no es lo óptimo dice Amadeo señala que el libertario ya está bajando algunas cosas delirantes que había propuesto que no son ni más ni menos que las propuestas centrales de la campaña de Javier Milley dolarización Banco Central aunque Milley insiste en sostenerlas sus nuevos socios le dicen no papi eso vos ya lo bajaste ya lo charlaste con nosotros está escrito gobernará con nosotros dicen en el macrismo a ver nosotros tenemos un programa económico muy bien hecho con economistas muy serios y por lo tanto nosotros vamos a defender nuestro programa económico como periodista que sos seguramente conoces es como funcionan los gobiernos parlamentarios sobre todo en Europa los gobiernos de coalición en los parlamentos juntan gente que están de la izquierda o de la derecha y aportan planteos entonces no es raro que uno puede armar un gobierno de coalición no hay un presidente que decide todo porque no tiene poder por lo tanto este va a ser un gobierno de coalición con ciertas líneas estratégicas se junta con nosotros y vamos para allá mirá vos los que salieron terceros le están copando la parada al que salió segundo al menos en octubre y bueno queriendo intervenir ya no solo la campaña sino el gobierno de mi ley esto también hay que decirlo la presencia de Mauricio Macri de esta forma en la campaña de mi ley hace que tal vez para algún votante de Juntos por el Cambio un sector importante los votantes de Juntos por el Cambio que pensaban que mi ley era un loco y que no había forma de que acompañaran esas propuestas extremas sea más digerible bueno al menos está Macri está rodeado le da estructura está custodiado lo llevan de la manito ahora el que va a ser presidente es mi ley el que va a asumir si gana el 10 de diciembre es mi ley no Macri ¿y cuánto pueden tardar en pelearse? un gobierno delegativo un gobierno delegado funciona mal ya lo vimos con Cristina y Alberto Fernández ¿cuánto puede tardar Macri que ya mató a la reta que ya mató a Bullrich que ya mató a Juntos por el Cambio en querer matar a Javier Milley matar en términos políticos ¿cuánto puede tardar Macri en querer sacarse de encima a Milley como ya hizo con la reta como va a ser en breve con Bullrich como ya hizo con Juntos por el Cambio tal vez por ese pacto que no queda del todo claro es que aparecieron afiches en las calles porteñas firmados por la Juventud Libertaria yo no sé si esto existe si es real no lo sé si hay algo así como la Juventud Libertaria identificada institucionalmente pero los afiches son Milley estafador no vas a dolarizar no vas a combatir la casta sos casta sos un político más la incorporación de Macri en la campaña de Milley lo puede favorecer con los votantes de Juntos por el Cambio pero ojo puede perjudicarlo con aquel votante libertario que veía en Milley una alternativa también al macrismo a Juntos por el Cambio y a ese gobierno que fracasó hace muy poco tiempo y que todos recordamos bueno mientras tanto seguimos con el fraude imaginario que agitan los libertarios estuvo girando mucho en redes incluso por parte de dirigentes y periodistas mainstream telegramas de votación en mesas donde la libertad avanza sacó cero votos insinuando allí irregularidades ya hubo una aclaración de la Cámara Nacional Electoral pero agitan insisten van construyendo la idea de que ante una eventual derrota no se reconozcan los resultados electorales Guillermo Franco dijo que no tienen pruebas para demostrar el fraude sino análisis comparativos muy endeble el vocero político de la libertad avanza eventual ministro del interior de un gobierno de Milay este fin de semana ¿ustedes creen o no creen que hubo fraude el 22 de octubre? Nosotros creemos que hubo trampas electorales no tenemos duda que hubo trampas electorales no tengo duda de que en muchas mesas en la gran parte de las mesas donde no teníamos fiscales se pergiversó la votación de la gente claro que como no tenemos pruebas concretas para demostrarlo sino que tenemos solamente análisis comparativo de votaciones no hay forma de que lo planteemos en la justicia con esas pruebas entonces la justicia electoral ¿qué hace? rápidamente te dice bueno está bien la libertad avanza tuvo 23.000 mesas donde tuvo voto cero Patricia Bulli tuvo 25.000 mesas donde tuvo voto cero Massa tuvo no sé cuántas mesas donde tuvo voto cero bueno lo que nosotros planteamos es lo que pasó en general por eso llamamos a una votación a que la gente tome con responsabilidad el evento del 19 de noviembre porque ahí se define el futuro de la Argentina tengo que ser enfático con esto porque es muy importante para los que nos hemos tomado el trabajo de justamente cuando fue la discusión muy interesante repito que impulsó el gobierno del expresidente Macri de estudiar a fondo los diferentes sistemas electorales vos como ministro posible ministro del interior ¿crees que hubo o que no hubo fraude el 22 de octubre? no, no, no no te voy a contestar en ese carácter porque no lo tengo yo te digo que la percepción nuestra como partido como fuerza que compitió en la elección es que hubo muchas mesas en que el resultado que apareció públicamente no es lo que nosotros suponemos que debió ser el voto de la gente no sé si me entendés es muy impresionante porque él insiste con esas irregularidades que se vieron en videos en redes sociales de los telegramas que no tienen validez judicial porque para eso está el escrutinio definitivo de que ya se conocieron también los números ahora le insisten y ya la despedida de francos de la nota que le estaban haciendo porque se tenía que ir es espectacular yo la manifestación que yo hice tiene que ver con lo que ustedes plantearon al principio de que en las redes sociales ha aparecido este tema yo digo sí he visto que ha aparecido este tema tenemos alguna prueba para eso no yo no no estoy hablando de pruebas más edades que análisis que hemos hecho nosotros sobre algunos resultados en algunas mesas no pongas en mí operaciones de tipo político que no estoy haciendo y de las que no participo yo creo en la necesidad de transparencia electoral y si el acto es un acto transparente lo digo con total claridad nadie va a poner en duda el resultado de la elección te decía respecto a la responsabilidad vos recién por ejemplo decías que había veintipico de miles de mesas que habían dado cero y la verdad que ese dato por eso digo en términos de responsabilidad del lugar que uno ocupa ese dato está mal hubo mil quinientas cuarenta y cuatro mesas que dio cero para todos hubo mil seiscientas sesenta y ocho o sea no hubo veinte mil fueron la mitad que en elecciones anteriores pasa siempre fue solo en el escrutinio provisorio no fue en el definitivo entonces si vos repetís ese dato se genera un clima ¿se entiende lo que quiero decir? bueno perfecto entiendo lo que entiendo lo que decís fue lo que aclaró la la cámara nacional de la ciudad bueno claro ok si bueno les agradezco mucho la nota tengo otra nota esperando me me tengo bien bueno les agradezco mucho la conversación gracias el tiempo Guillermo hasta luego gracias el tiempo le tiro Iván bueno pero esto lo están construyendo no es que no saben cómo funciona lo están construyendo van elaborando algunos más abiertamente y agresivamente otros como Guillermo Franco es medio como haciéndose los boludos no bueno hubo irregularidades en redes sociales Miley este fin de semana pidiendo que lo acompañen a fiscalizar porque los votos están agitando también la posibilidad de que si pierdes porque se los robaron por lo tanto quiero pedirles que no solo nos acompañen en las urnas que nos acompañen en la fiscalización porque los votos están podemos ganar quiero que sepan que podemos ganar y poner de pie a la Argentina muchas gracias viva la libertad carajo viva la libertad carajo viva la libertad carajo muchas gracias hablemos de este fraude imaginario de los libertarios se difundieron los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones generales y confirmaron más o menos la tendencia que arrojó el provisorio con mínimas modificaciones según los números difundidos el jueves por la Cámara Nacional Electoral Maza obtuvo el 36,78% de los votos muy poquito por encima del 36,68% 0,10% más de lo que había marcado el provisorio mientras que Javier Milei obtuvo el 29,99% y había tenido un 29,98% en el provisorio el escrutinio que vale es este el definitivo el que empieza 48 horas después del domingo se cuentan todas las actas que firman los fiscales y las autoridades de mesa ese es el escrutinio que vale lo que circuló mucho en redes sociales es esta idea de mesas con telegramas con cero votos pero que no afectó únicamente a los libertarios sino a todos los espacios políticos oficialistas y opositores por igual según los datos difundidos por la dirección nacional electoral es decir por la justicia no es al cargo del gobierno la libertad avanza tuvo 1669 telegramas con cero votos unión por la patria 1652 y juntos por el cambio incluso más 1675 en total hubo 7061 mesas en las que alguna de las fuerzas obtuvo cero votos y bastante parejo entre los libertarios unión por la patria y juntos por el cambio Facundo Cruz explica este fenómeno en un hilo de twitter es un informe del centro de investigación para la calidad democrática cuenta que la situación fue similar en las elecciones anteriores por ejemplo en 2019 Alberto Fernández tuvo cero votos en 212 mesas y Mauricio Macri en 197 en 2015 en 2015 Macri registró 1624 mesas con cero votos y Daniel Scioli 1546 el escrutinio provisorio es informativo para la ciudadanía es una gran ventaja saber quién ocupó qué lugar entre todas las candidaturas que se presentan para no irnos a dormir el domingo a la noche con dudas el escrutinio definitivo es el que tiene validez legal y el que asigna los cargos y el que lleva más tiempo contar y en el que se cuentan las actas que firman las autoridades de mesa y los fiscales de todos los partidos sin embargo incluso este año la diferencia porcentual entre los resultados del provisorio respecto del definitivo ha sido la más baja en las últimas décadas esto quiere decir que ese conteo informativo tuvo un margen de error menor al de otras elecciones celebradas en los últimos 40 años sin embargo la dirigencia libertaria sigue agitando la idea de que hubo irregularidades y mucha gente lo cree mucha, poca no lo sé habrá un sector de la sociedad que ya empieza a creer que es cuestionable el resultado algo que no sucedió del 83 a esta parte al igual que en Brasil y Estados Unidos van preparando el terreno por si pierden para desconocer los resultados y que se pudra de hecho ayer también hubo gente en Plaza de Mayo poca pero hubo un grupito que de verdad cree que hubo fraude esto empieza a pasar hay gente que empieza a creerlo no serán muchos pero están y hay un sector en la sociedad que considera que hubo fraude en las elecciones de octubre irregularidades por esas cosas que vieron en las redes sociales pero no dijeron nada de cuando en las PASO ganó Milley o de la cantidad de elecciones que perdió el peronismo en los últimos años cuántas perdió incluso siendo gobierno bueno en fin en los últimos días los libertarios están enojadísimos con la Cámara Nacional Electoral por un supuesto me gusta a un tuit sobre un usuario que hablaba del temor a que gane Milley y están en esa están a pleno en esa en desprestigiar a la Cámara Nacional Electoral que depende del Poder Judicial para ir hacia insisto un eventual desconocimiento en caso de que pierdan de las elecciones del Balotage para el muchachito Agustín Romo es la cosa más partido comunista chino que vi en toda mi vida no el nivel de de guerra fría en la que viven algunos de estos pibitos la Cámara Nacional Electoral inició una investigación de todas formas para determinar el origen de lo que consideran la manipulación de un falso posteo que circuló en las últimas horas y aclaró que desde la cuenta oficial del organismo en la plataforma X Twitter no se aplica me gusta a ningún mensaje político o se le escapó al CM o no existió pero de ahí a creer que por un me gusta en Twitter hay fraude electoral es de un nivel de delirio escandaloso están en una etapa de de que no importa si es verdad importa empezar a construir la idea de que el resultado electoral no es confiable lo del fraude va de la mano con otra estrategia que es la del fake son herramientas clásicas de la derecha global fake news información falsa difundida y replicada desde la mismísima cuenta oficial de Milley uno de los últimos fakes de Milley fue un apoyo de Schiaretti que no había sucedido a ver y la última Schiaretti ¿qué pasa con Schiaretti? Schiaretti que ayer desmintió a Milley y uno no puede entender cómo Milley puede retuitear un fake es algo increíble pero lo que muestra es que es que el nivel de improvisación si Milley alrededor no tiene equipos yo no culpo a Milley pero evidentemente le falta equipos que le hagan bueno él había dicho agradecido a Schiaretti por apoyarlo y Schiaretti dice no no yo nunca apoyé a Milley no apoyé a Milley ni a Massa ni a nadie fue una cuenta trucha en Instagram si tal cual bueno es uno de los problemas de campaña mirá vos ¿no? mirá vos hasta en TN lo que está sucediendo por estas horas por estos días es realmente llamativo bien tramo final este miércoles hay debate de vicepresidentes ¿no? en TN a la noche Victoria Villarruel y Agustín Rossi una de las últimas de Victoria Villarruel la compañera de boleta de Javier Milley es que hace un tiempo expresó su deseo de que vuelva al servicio militar obligatorio el posteo se viralizó se popularizó en las últimas horas y Villarruel debió rectificarse de sus propios dichos debió rectificar los dichos de ella misma que es algo que está ocurriendo mucho en la libertad avanza yo no dije lo que dije y ella publica respecto al servicio militar obligatorio su posición de publicado conocimiento no es aplicable al contexto actual dice en una declaración que había tenido hace un tiempo que el servicio militar obligatorio tenía el fin de la defensa nacional para garantizar la soberanía la independencia la integridad territorial capacidad de autodeterminación proteger la vida y libertad de los ciudadanos y que ese era el servicio militar obligatorio con ese fin bueno ahora cualquiera que afirme otra cosa dice Victoria Villarruel simplemente desconoce el tema claro tal vez es un globo de ensayo tal vez es este están viendo si pega o no pega la idea de un servicio militar obligatorio y si no retrocedemos tenemos para todos los gustos para el que la cree y si no está la desmentida bueno en fin sobre Villarruel una nota de Luciana Bertoia hoy en página 12 la foto que muestra a Victoria Villarruel marchando por la libertad de los genocidas fue una participante activa de las marchas que organizaba Cecilia Pando para reclamar la libertad de los genocidas detenidos pese a que la diputada nacional no muestra públicamente su adhesión a la dictadura y dice que únicamente visitó a represores porque estaba realizando una investigación para sus libros página 12 reunió fotografías que la muestran manifestándose afuera de los tribunales de Comodoro Pi a favor de quienes denominan presos políticos es decir de quienes secuestraron torturaron torturaron violaron asesinaron desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos o hijas de sus víctimas yo no sé si esas manifestaciones en Comodoro Pi para que liberan los genocidas era también parte de la investigación del libro o no pero ahí están las fotos y existió estamos para cerrar estamos para cerrar con Charlie García ¿te parece ya? sí, sí, sí y mañana seguimos porque nos queda información para contar les prometo para los próximos días el mapa de apoyos políticos tanto a Massa como a Milley y el voto huérfano en las provincias pero vamos a cerrar con Charlie García a 40 años de clics modernos Charlie va a tener su propia esquina en Nueva York el cruce ahí de Walker Street y Cortland Eilie hay que hablar así cuando hablas yo necesito hablar así Walker Street y Cortland Eilie homenajeará al icónico artista argentino quien en ese preciso lugar se tomó la foto que sirvió de portada para el disco de clics modernos esta iniciativa fue propuesta por Mariano Cabrera actor y director argentino que reside allí en la ciudad estadounidense y contó con el respaldo del consulado nacional en Nueva York a ver The most influential rock album in Latin America was released on November 5th 1983 Clicks Modernos Clicks Modernos At the intersection of Walker Street and Cortland Alley in New York City was the location chosen for the cover portrait of this work today we celebrate the 40th anniversary of the release of this iconic album naming this historic place as Charlie Garcia's Corner y hoy es el acto el acto oficial para celebrar entonces que esta esquina se va a llamar Charlie Garcia Charlie Garcia Corner va a tener desde hoy su propia esquina en Nueva York Charlie Garcia hoy me puse la remera de Charlie gracias a mi amiga de Standby la siguen de paso arroba standby.ind que es una amiga que hace lindas remeras y me dio esta de Charlie Garcia y me parece un lindo momento para cerrar Charlie la Argentina copando también Nueva York un poquito acá un poquito allá Argentina en todas partes uy que temazo esto fue El Hijo Creer una gota de esperanza en un mar disertidista muchas gracias